Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Escucharemos ahora una declaración de Su Excelencia Denis Moncada Colindres, Ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua. Esta semana la comunidad internacional tuvo una oportunidad única para experimentar qué se siente ser nicaragüense. Cuando Daniel Ortega desapareció sin dar explicación alguna y lo dejó esperando en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en su lugar, mandó al canciller Petit Poit Denis Moncada. Hermano Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Es súper conveniente porque ocupa menos espacio y habla más rápido. El discurso siempre es el mismo, pero le vamos a dar el beneficio de la duda. Después de todo, ese foro internacional es el lugar ideal para anunciar que van a corregir el curso de la represión. Por su vocación pacífica, Nicaragua también aboga por un desarme general y completo. ¿Van a desarmar a los paramilitares? De las armas nucleares para beneficio de la humanidad. Ah, pues no. Y seguiremos siendo en Centroamérica y la región un factor de estabilidad, paz y seguridad regional. ¿Seguro? Porque destruir la institucionalidad del país y provocar una ola de más de 100 mil exiliados que salen despedidos hacia Costa Rica, Estados Unidos y España no te hace un factor de estabilidad en la región, sino todo lo contrario. Pero claro, al igual que sus jefes, Mortega no va a dejar que la realidad se interponga en la vocación internacionalista del régimen. Reiteramos nuestra solidaridad fraterna con el gobierno y pueblo de Siria en la defensa de su soberanía e integridad territorial y en su lucha contra la agresión extranjera y el terrorismo internacional. Que no se diga que no son solidarios con otros dictadores. Nicaragua aboga por la descolonización plena en nuestro continente, incluyendo la del pueblo de Puerto Rico. Curioso que lo diga, porque en noviembre del año 2020, Puerto Rico ejecutó un referéndum preguntándole a sus ciudadanos si querían convertirse en un estado de la Unión Americana. La mayoría, el 52.52% votó que sí, y el 47% votó negativamente. Pero supongo que el apoyo a la autodeterminación de los pueblos no se aplica cuando va en contra de nuestro discurso político. Respaldamos a la Federación de Rusia en sus esfuerzos por promover la paz, el entendimiento y la estabilidad en el mundo. Claro, esfuerzos como la invasión de Ucrania. Pero ya tenemos suficiente de esta fantasía de que la dictadura de Daniel Ortega es influyente en el mundo entero. ¿Qué hay de Nicaragua? Con este espíritu constitucional, soberano y patriótico, en Nicaragua, el primer domingo de noviembre de este año, el pueblo nicaragüense elegirá con su voto a nuestras autoridades. El canciller Petipoá procedió a enumerar a los partidos zancudos y sus casillas en la boleta electoral, como si mencionar sus nombres en el auditorio de las Naciones Unidas les concediera alguna legitimidad. Buen intento, Petipoá, pero no va a funcionar. No es el imperio norteamericano el que elige en Nicaragua. Es el pueblo nicaragüense... ¿Seguro? Porque la última vez que chequeé, un candidato ilegal, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, había mandado a secuestrar a siete precandidatos presidenciales capaces de destronarlo en unas elecciones justas y transparentes. Así que ese maje como que se eligió a sí mismo, antes de permitir que el pueblo nicaragüense pudiera elegir a otra persona. Yo no sé ustedes. Pero a mí me da lástima que el mundo no haya experimentado las pausas dramáticas y las divagaciones del comandante. Así que le vamos a dar el tratamiento a Ortega al discurso de Moncada. Estas políticas coercitivas y agresivas de los imperios... Nosotros respetamos a todos los pueblos. Bueno, si por cualquier motivo el comandante queda inhabilitado para ejercer el poder eterno que se autoadjudicó, ya tenemos su repuesto. Vamos, Juan Daniel, vamos adelante. La Bolsa de Valores de Shanghái expulsó a Xinwei del mercado y prohibió a Wang Ying trabajar en cualquier empresa que cotice en la bolsa por 10 años. Y de ahí, ¿y ahora quién va a construir el gran canal interoceánico? Ah, sí, nadie. Las sanciones contra Wang Ying se presentan entre denuncias de pérdidas millonarias para 100.000 accionistas de Xinwei, calculadas en 61 billones de dólares. Si el comandante y la compañera no están entre esos perdedores, no se asusten si Wang Ying aparece un día de estos estrenándose como ciudadano nicaragüense. Yo sé lo que están pensando. Ustedes creen que este proyecto fracasado confirma la mala racha de la dictadura, que incluye la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, la aerolínea Blue Panorama, el satélite, la planta Mechnikov que nunca pudo fabricar la vacuna del COVID, pero se equivocan. Laureano Ortega sí tiene un proyecto exitoso. El injerto de pelo que fue a estrenar a Rusia. Que se vuelva influencer contra la calvicie. Digamos que sos un alto mando del ejército de los Estados Unidos y te asignan a trabajar en un país en dictadura, y quizás preferías no hacerlo. ¿Qué podés hacer para que te cambien de destino sin desertar? Pues, quizás, podría adular a el jefe del ejército que tu propio país sancionó. Me da gusto de verlo, me da gusto verlo todos ustedes en buena salud. La verdad que nos preocupa porque ustedes son gran parte del gran crecimiento y de la estabilidad de este país. Creo que el teniente Roger Antonio Carvajal no leyó el memorándum, ni la nota de prensa del Departamento de Estado, ni los comunicados del Departamento del Tesoro, ni las noticias que contaron cómo el 22 de mayo del 2020, Estados Unidos sancionó al general Julio César Avilés. En su defensa, Carvajal dijo, lo que no fue en mi año, no fue en mi daño. No, no dijo eso. Y a lo mejor se libreteó, o no se dio cuenta que lo estaban grabando. En cualquier caso, la reacción de sus superiores fue fulminante. Carvajal fue removido de su cargo. Según el gobierno de Estados Unidos, los comentarios del teniente coronel Carvajal no reflejan con exactitud la política del gobierno de los Estados Unidos. El teniente coronel Carvajal ha concluido su misión y ha abandonado Nicaragua. ¡Qué mal! Justo cuando el general Avilés necesita más y no menos amigos. Por eso el ejército de Nicaragua le ofreció a Carvajal la posición de asesor en relaciones públicas. Pero claro, él no aceptó. Porque sabe que en el corazón del general Avilés solo hay lugar para una persona. Nicaragua Diseña celebra 10 años de ser la plataforma de moda encargada de vestir y maquillar a la dictadura por al menos 3 días del año. Ningún diseñador ha descoyado fuera de los límites del evento. Sin embargo, sería injusto no reconocer que nos han dado algunos diseños memorables. Como por ejemplo, el andamio caído. El tema para esta edición de Nicaragua Diseña es Juego de Tronos sin Presupuesto. Se inspiraron en la crueldad medieval del régimen y es por despliegue de creatividad como este que el Instituto de Cultura ha declarado a Nicaragua Diseña tesoro de la cultura y el arte. Lo engañaron los trajes. Cree que son de plata, pero en realidad son de lata. En esta ocasión, Nicaragua Diseña se proyecta hacia el futuro y planteó un desafío muy especial a todos sus participantes. Diseñar cómo será el uniforme de presidiario del comandante y la compañera. Demandamos la liberación inmediata de los más de 150 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.